Unidades especiales de la Policía Nacional iniciaron los allanamientos en las horas de la madrugada de este viernes. Uno de los detenidos fue conducido de su domicilio a su lugar de trabajo. El fiscal no dio detalles sobre lo encontrado en ambos procedimientos. Se procedió a realizar a mi cargo dos operativos que he dado cumplimiento, como ustedes ya pudieron haber observado, en la casa que estuvo en Gordesa y el de acá. Es todo lo que yo les puedo informar por este momento. Yo no huyo, mi familia no huye, afronta todo. Vamos a afrontar un debido proceso, quedado en la justicia. El abogado Hernán Ulloa, parada defensor de otra de las partes, dijo que su defendido se encuentra en Estados Unidos por asuntos de salud y manifestó que la investigación y allanamientos se han producido en violación al debido proceso y aprovechando su ausencia. Tanto es así que este expediente ha llegado a manos del doctor Luis Enríquez, juez nacional, sin que previamente haya existido el sorteo de ley. Esa actitud evidencia la represalia que ha asumido el señor fiscal general por cuanto la Contraloría hace muy pocos días presentó en esa institución un informe con indicios de responsabilidad penal justamente en contra de su titular, doctor Carlos Baca. Ulloa reiteró que rechazan enérgicamente los actos cometidos y que en el transcurso de la defensa demostrarán la ilegalidad de las acciones ejecutadas por la Fiscalía General del Estado. Cristian Arias, Noticiero 1.